... Aquí se lo contamos, no se apuera. Bueno, Dios bendiga. Voy a predicar un textual analítico El tema es la firmeza del creyente en el Evangelio Y, bueno Demos entonces cuenta De que es terriblemente posible Vivir una vida despreocupada Fácil y medio mundana Y mantener al mismo tiempo principios Evangélicos y considerarnos evangélicos Las palabras de J.C. Riley Estemos firmes en el Evangelio Es el título bajo el que quiero compartir esta predicación con ustedes Y para comenzar me gustaría que me acompañaran a Gálatas 4 Del versículo 8 al 16 Si están ocupados viendo sus predicaciones o algo se los voy a leer yo Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza no son dioses Más ahora Conociendo a Dios O más bien Siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os Os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Os ruego hermanos Que os hagáis como yo Porque yo también me hice como vosotros Ningún agravio me habéis hecho Pues vosotros sabéis Que a causa de una enfermedad del cuerpo Anuncié el Evangelio al principio Y no me desprezaste ni desechasteis Pues la prueba que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios Como a Cristo Jesús Donde pues Está esa satisfacción que experimentabais Porque os doy testimonio Que si hubiese podido Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos Me he hecho pues a vosotros enemigo Por deciros la verdad Estemos firmes en el Evangelio Porque Dios nos libertó El apóstol Pablo les recuerda Aquella manera tan terrible De andar que ellos tenían Sin conocer el verdadero y único Evangelio Estemos firmes en el Evangelio Porque Dios nos libertó Del pecado y condenación Nosotros tenemos Que recordar Que Dios nos ha sacado De nuestros pecados Nos ha dado libertad De aquella horrible esclavitud En la que estábamos Estemos firmes En el Evangelio Porque hay falsas enseñanzas En el versículo 10 Continúa diciéndonos Como Pablo nos expresa Que había Había una preocupación De aquellos que compartían Un Evangelio falso Lo digo entre comillas Un Evangelio falso Basado en obras Por esto Escribe a los Gálatas De esas enseñanzas Que se estaban introduciendo En la Iglesia Estemos firmes En el Evangelio Porque hay falsas enseñanzas Que se introducen Porque parecen Más convenientes Pensando en esto Me venía a la mente Que hoy en día Vienen enseñanzas Que como explica Pablo Falsos Evangelios Nos parecen Como a la Iglesia De los Gálatas Más adecuadas A nuestra cultura Pensamientos O simplemente Se amoldan A lo que queremos Esto me parecía Alarmante Y lo veía también En Pablo En el versículo En el versículo 10 Que dice Guarda los días Los meses Los tiempos Y los años Con esto se refería A que estaban guardando Las costumbres Estaban guardando Los ritos Estaban guardando Las fiestas Y por lo tanto En él había Una señal De alarma De esto Lo sigue compartiendo En el versículo 11 Dice Me temo De vosotros Que haya trabajado En vano Con nosotros Había un temor En Pablo Por esto Estemos firmes En el Evangelio Porque podemos Ver gozo Del que Del que No debemos Apartarnos Pablo les pregunta En el versículo 15 Le dice ¿Dónde ¿Dónde pues Está esta satisfacción Que experimentabas? Una satisfacción Había en ellos Antes una satisfacción Que en ese momento Parecía La habían perdido Y le recuerdo Pablo Esa pregunta ¿Dónde está? Suena sarcástico ¿Dónde quedó Esa satisfacción Ese gozo Esa felicidad Que ustedes expresaban? Estemos firmes En el Evangelio Porque podemos Ver gozo Del que No debemos Apartarnos A tal grado De entregar Algo De nosotros Mismos Esto lo veo Más adelante Sigue diciendo En el versículo 15 Dice Porque os doy Testimonio Que si hubieseis Había sacado Vuestros propios Ojos Para dármelos Ellos eran Capaces De desprenderse De algo De ellos Mismos Por el Evangelio Que estaba En ellos ¿Dónde estaba Ese gozo? ¿Dónde estaba Esa alegría Que ellos Expresaban Para con Pablo En tener ¿Cuántos de nosotros Somos capaces De entregar Algo De nosotros Mismos A nuestros Hermanos? ¿Sigue estando En nosotros Ese gozo? ¿Sigue estando En ustedes El gozo De este Evangelio De Jesucristo? Estemos firmes En el Evangelio Porque es la Verdad Que confronta En el Versículo Dieciséis Dice Pablo Así Me he hecho Pues vuestro Enemigo Por deciros La verdad ¿Acaso Se estaba Volviendo Un enemigo Por decirles Esta verdad? Vemos En Pablo La valentía De enfrentar Con la verdad Del Evangelio Aquellos Que un día A él Le ayudaron Estemos firmes En el Evangelio Porque es la Verdad Que confronta En la que Muchos Verán Un enemigo ¿Cuántos Tenemos Tenemos El valor De como Pablo No callar Aunque seamos Enemigos? Quizás Muy pocos Aquellos Que al Escuchar El error En el Que se Encuentran Lo entienden Y atienden Esta situación Aquellos Que se Vuelven A la Verdad La verdad Central Del Evangelio Que es Cristo Lo mismo Aunque Como a Pablo Nos vean Como enemigos Como conclusión Hemos visto Que tenemos Que estar Firmes En el Evangelio Porque Dios Nos libertó Que debemos De estar Firmes En el Evangelio Porque hay Falsas Enseñanzas Que debemos De estar Firmes En el Evangelio Porque podemos Ver el gozo Del que no Debemos Apartarnos Que debemos Estar Firmes En el Evangelio Porque es La verdad Que confronta Hemos visto Pues Que debemos Recordar De Dios De donde Dios Nos ha Libertado Y no Volvernos A otra Esclavitud De nuevo También Que es Alarmante En gran Manera Las falsas Enseñanzas Y que debemos Procurar La satisfacción Y gozo En Cristo Para que así Estemos Firmes A la verdad Ven A vivir Firme En esta Verdad En la que Pablo Nos enseña Que debemos Permanecer ¿Qué más Diremos? Estemos Firmes Muchas gracias Hermana Joana Por su Participación Vamos a empezar Con el Maestro Shin Bueno Este Estabas un poco Nerviosa Si no Si se notaba Pero hay que Relajarse Hay que Esto es lo que vas Tal vez a hacer El resto de tu vida Así que hay que Relajarse